Dice así, Dios trata con favor al pueblo de Israel, aun cuando su mérito no es suficiente. Aun cuando no tengamos mucho mérito, nos trata todavía con favor. Pues los Yehudim se esfuerzan más de lo común en el cumplimiento de la mitzvah de Birkat Amazón. Birkat Amazón para el instinto animal es lo más difícil que es, que hay. ¿Por qué el Birkat Amazón para el instinto animal es lo más difícil que hay? Porque la persona después que consigue algo, ya no le importa de quién lo consiguió y le da una patada. Mientras lo quiere, vamos, vamos, necesito, necesito. Después se olvidó de eso. Y eso es el instinto animal. O sea, el judío, ¿qué hace? Come, se lava las manos, come pan. Pero no solamente bendice antes de Dios, sino después de comer, se lava las manos otra vez, se sienta y empieza a ver Birkat Amazón unos 5 o 10 minutos, aunque haya comido un pedicito así de pan. La mamá de 29 gramos de pan, dice. Y esa es el alma juguera. Cuando se sienta a agradecer a Dios después de comer, después que consiguió algo y no solamente antes, como cualquiera quiere antes todo, antes y antes todo, pero después ya, ya tengo, ya, ya me voy rápido. Vamos a hablar, vamos a un postre, vamos a cualquier cosa, vamos a ver la televisión, etcétera. Esa dice así, el Targum Yonatan Ben Uziel, uno de los grandes cabalistas, tradujo el siguiente versículo, dice así, y tengan cuidado de cuando coman y se sacien, agradezcan y bendigan a su Dios. Tengan cuidado, porque Dios te da todo. Y la grandeza del pueblo de Israel, Dios trata especialmente al pueblo de Israel solamente por eso, porque después de que consigue, le da ahí la, a pesar de eso, agradece a Dios después que lo consigue y no solamente cuando lo consiguió. Baruch Hashem Leholam, Amén.